Oye, Ape, ¿cómo ha sido eso que te ha dado la vena de reservar la Switch? Va a haber falta de stock, que ahí reventa. No, no creo. No creo que sea como la Wii. Con la Wii hubo locura y se agotaba en todos lados. Yo con la Wii recuerdo que hasta iban a las gasolineras, la gente a comprarlas y a cualquier precio, ¿eh? No, que no vale 300 euros, que vale 400. Da igual, dame una, dame una. En la gasolinera, ¿eh? Yo quiero vivir en Barcelona, que me estás casando. Hola, Guille. Hola. ¿Cómo aguantas a tu padre, Guille? Cuéntanos. Tampoco le hago tantas cosas, amigo. ¿Te acuerdas cuando te salí con la máscara esa de la calavera gigante y la calabaza? O el susto del zombi aquella noche, ¿te acuerdas? Tienes un paparazzi psico-killer en casa. Y es tu padre. Sí, sí. Ah, calla, eso no lo sabe todavía. Eso me lo estoy reciclando. Quique Junior, ¿qué eres más? ¿De Super Nintendo o de Mega Drive, Quique? ¿Qué es la Mega Drive? Te ha respondido con eso, ¿eh? Madre mía. No, 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 Dani, no. Ha dicho qué es la Mega Drive. Ah, no. No te mostré de nadie. No te puedo. No se me ha quedado. Vamos a empezar con Castelvania. ¿Os parece? Tichiii. Eso es uno de los retrotemas que habéis propuesto. Hablamos de Castlevania en general entiendo No sé si Quieren pasar a alguien O lo teníais preparado de alguna forma Yo os pongo aquí Imágenes de fondo No, pues es la música Yo trazo el juego de MSX Tienes el juego de MSX, ¿no? Oh, yeah En japonés se llama Akuma Joe Drácula Mira que chulada ¿Era para MSX? Sí, Vampire Killer Sí Este es la stamp O sea, el dibujo está Porque hay varias versiones Y eso Y bueno, antes dije una semana No, salió un mes después, ¿no? Del de Famicom Pero bueno, más o menos Sí, por el 86, ¿no? Jueve por el 86 que salieron En el 1986 Creo que podríamos decir que es una saga Que casi crea un género en sí mismo Sí, sí, sí Evolucionando las plataformas Este era pantalla fija, ¿verdad? Sí, era pantalla pantal O sea, lo que se llamaba ese Bloque Sí, sí, sí No, no, bloque no Pantalla estática Pasabas otra pantalla estática Sí, sí, sí Sí, eso me refiero Sí, como un celda, vamos Sin scroll, historia Sí, sí, sí Sí, bueno, como el flashback, por ejemplo A ver, este juego es para MSX2 Y el MSX2 solo hacía O sea, fuimos avanzando un poco El scroll por hardware solo era el vertical No el horizontal Entonces, claro Sí, yo con esta saga Realmente le tengo mucho cariño Porque O sea, yo era muy aprensivo Siempre he sido muy aprensivo Entonces La ambientación a mí me afecta Y me meto muy dentro de los juegos Es que a mí Me producía como un poco de desazón, ¿no? Estar jugando Porque era todo muy lúgubre Tétrico Y tal Perturbador Era muy perturbador Muchas cosas Claro, los diseños de los enemigos Todo en general Era como muy Pero a la vez Como jugador Decía Pues que mola mucho Sí, sí, sí Estaba muy elaborado Las melodías eran de la hostia Yo recuerdo de Game Boy Lo que hablábamos Konami En su buena época dorada Correcto Yo De llegar a cierta pantalla Y a quedarme con la Con la consola Así Y el colega Que era su consola Era su Game Boy Me decía ¿Qué haces? Y yo La música No juegas No Con esto ya está Yo iba como un Game Boy Escuchando la música Para llegar a la pantalla Que me gustaba La melodía Es que era Era la hostia Y jugaba solo Muchas veces Para la melodía O por Ya te digo Por a ver si En versiones más avanzadas De Castellonia Conseguir todos los objetos Conseguir descubrir Todas las cosas Conseguir Bueno El famoso Symphony of the Night Conseguir Bueno El 203 Es que era una pasada Tío Y con Además el lore Que había detrás El background ¿No? El Transpondo Bueno Las historias Todo el guion Toda la historia Que había detrás Y decías Oh como mola Y como realmente Se conectaban entre ellos Estaban conectados Y que si Drácula Que si los Alucard Belmond La familia Belmond Estaba muy chulo A mi me pasó Un poco al revés Que a ti Yo no sé Cómo se define Esa ambientación Terrorífica Cómica De humor O así Lúdica Pero a mi Lo que me atrajo Fue eso Ese que tenías Estoy en la mano Ahí en ese MSX Tiene que estar barato ¿Cuál es? Ese vampiro Este No Barato 160 Entonces sí Unos márgenes naturales Por ahí ¿Qué es la banda sonora O es de Ya que hablabas De la música Esto Esto es un cassette No sé si la gente Que nos está viendo Reconoce esto Un cassette Grabado Con la música Con una grabadora Junto a la televisión Y una portadita Reaprovechada Que no teníamos Ni impresora Esto era una Hobby Consola Que mira Tamaño Perfecto Además Ese formato de grabación Le añade así Cosas viejas Porque al tener de fondo Ese El frito Estaban las de metal Y las de crú De vampiros Y de castillos O sea Le da ese toco Avejentado Que le pega Sí, sí, sí El vinilo Ese chasqueo Ahí Vintage Lo que dicen ahora Mira Pon ahí Konami No sé si lo veis Sí Pero el juego Claramente fue programado Con el 86 No con el 87 Así que claro Después sería La edición No sé Sí, sí, sí Porque a lo mejor Habrían más ediciones Y... Claro, claro Irían poniendo la fecha A medida que pueden editar Bueno, para hablar un poco De las versiones Había las de MSX Famicom Bueno, 8 bits Las de Game Boy Yo la que más jugué Bueno, el jugador Es esta Que es el 1 de Game Boy Son sólo cuatro pantallas No lo conseguí acabar nunca Y eso es carísimo Es que es complicado Es japonés Tiene un poco de anécdota Porque este Me lo compararon cuando era Decente En Menorca Y eso creo que es en japonés Y... Y lo peté Bueno, lo peté Entre comillas De que... Sí, el juego Lo master dice bastante De encontrar todos los sitios Y tal Pero... En las últimas plataformas No conseguí superarlas Y no llegaba Al maldito Drácula Y eso quedan cuatro pantallas Es bastante duro Pero es muy guapo Es un juego que me diste mucho Por eso Porque era una maravilla Después... Las versiones de NES Que también eran muy chulas Había... El 2 creo que era Con poco RPG, ¿no? Sí Sí El Belmont Revenge Sí, que además Lo comentó Sí, lo comentamos En otro podcast Y después las de Super Cómo no Con los graficazos Sí, sí, sí Pero he entendido Que también salió La versión de Mega Que era Una de las versiones de Mega No, son juegos diferentes Son juegos diferentes Yo lo que jugué Que no sé si subieron más Era totalmente diferente Es más Con diferentes pelotas Que había uno Que me rayó mucho Que llevaba como una lanza Y tenía... Sí, el Arkard Spears Sí, sí, sí Pues no sé Que igual Cuál era porque la versión No sé Sé que la versión de Mega Alguien comentó O sea Sé que era un grupo De venta de juegos Alguien comentaba Sobre la versión de Mega De Castlevania Y que la... Creo que la versión Palt quizá era La que estaba capada Y la versión americana No, el tema era Sobre todo El tema de la sangre Y todo eso Las diferencias De una a otra De mi madre Pero así como Tampoco Recuerdo yo Un especial Censura en ese juego No sé si alguno Podéis... No recuerdo No recuerdo No comentábamos Si os acordáis vosotros Los fallos de traducción Problemas El segoviano Y todo eso Pero había uno De los cuartos Que era de Segovia Si, si, si Que era Erick de Garte Y todo era Era un problema Por la traducción Bueno, aquí no tenéis Bueno, Conan Se pasaba por Zamora O sea que ¿Por qué no puedes Ser de Segovia? Exacto 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 Vaya graficazos Es que sprites más enorme El Castlevania 4 Para mí es el mejor Castlevania Sí, verdad Para mí, vamos Sí, sí Para mí, sí Sí, a ver O sea, el de Megadeth Tenía... O sea, era bastante vistoso Y realmente a mí me hizo flipar En temas gráficos, ¿no? Que decías Hostia, es que esto Lo podía hacer una Mega ¿El Legend? Pero, pero sí, sí No, no Está... A mí el de Super Me gustó por todo Por el conjunto Porque el de Mega Me moraba Pero la música No me acababa de cuajar Y lo que hablábamos Algunas veces, ¿no? De que la Mega Para según qué estilos musicales Bien Pero para según Qué otros estilos musicales Le costaba más En cambio La Super Nintendo Era como más todoterreno Y el rollo así Orquesta ambiental Lo bordaba Orquesta Pero la música Es metal Metal orquestado ¿Qué es esto? Qué joya Yo creo Yo voy a repetir Yo voy a ignorante Pero a lo mejor En estos genes A lo mejor Si puedo explicarlo Un poco mejor Yo creo que El chip de sonido O vosotros El chip de sonido De la Mega Drive Facilitaba más El rollo Música tecno Y todo eso Electrónica Sí Por lo que vimos El otro día Sí También El tema instrumental La Super Era más Bueno Y las voces digitalizadas Que daban pena En Mega Drive ¿No? Sí Ah pero tenía Sí Sí El Street Fighter 2 El primero Que no tenía el turbo Que era la modulación de voz Ah vale O sea Según qué golpe Por ejemplo El Hadouken Puñetazo flojo Era el Hadouken más lento El medio más rápido Y el puñetazo fuerte Iba la bola más rápida Y tenían sus diferentes Hadouken 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 Que no tenía el turbo Sí Sí Esa me hacía gracia Además también Incluso Los impactos O sea Tú escuchabas El El Pish Push Puh Puh Era como Has ralentizado el sample ¿Sabes? Algo así Pero que sí Le bajaban la frecuencia O sea Sí Molaba Saludos a Máxima dificultad Saludos Solo un último comentario De el Street Fighter Más que nada Una anécdota No sé si os he fijado nunca A menos En las versiones de esa época El cartucho Tú pones el cartucho Y si escoges Vega Cuando te sale el mapa Que se ve en el mapa mundi Y tal Cuando sale Vega Sale la bandera Española Pero sale la bandera franquista Sí Te sale con el ágil Se documentaron Sí Lo medio estaba un poco anticuado Sí Claro Hemos dado De pensar De que esa gente Se documentaba en bibliotecas O igual la historia De Street Fighter Está No Yo creo que básicamente A una época En la que no había internet Exacto Se documentaron Con lo que tuvieron Y estaba anticuado O que no Ya sé A lo mejor Según qué documentación Cogieron Pues también Estaba Tergiversal Bueno que es el malo Exacto Me encantaba el nombre El mesón de la taberna Sí Sí Que rumoría que es catalana Pero vamos a retomar Castelvania Pues a mí el castelvania Lo que me hizo gracia Era siempre los nombres Que tenían coletías De Megadeth Eras en Conor Rondo Sí Luego Las cuales eran O sea Bueno Aparte que Que también Encima cuando Cuando cambiaban de país Que si empezaban a cambiar Que si van perquiles Luego que había Es que había un montón De De Como Cambios de nombres Que a lo mejor Se acababan Adoptando Para Las versiones japonesas Bueno Belmond Revenge Aquí El castelvania 2 Era la coletilla De Belmond Revenge No al revés Sí 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 ¿Por qué vio una calabaza En el Lament? Se ha ido Se ha ido Sí Sí Era una calabaza Pero es de no sé No sé qué versión era Era el Lament of Fia o Zed Pues Sí No sé ¿Tiene pinta de ser de Play? Down ¿No? El Lament of Fia o Zed Que era de antes Down Sí No es que Además Este no? No Este es Mirror of Fate Ah Este es de la 3DS Es de la 3DS Mirror of Fate Sí Sí Era español Era 3DS Sí Sí No es que además Lo que mola de los Castelvania Es que Son súper complejos Y súper divertidos O sea Te pones a jugar Y sabes que No solo van a ser plataformas O va a ser Un poco así como Hack and Slash Sí Debo decir Es como El padre o el abuelo De los de Iron Mancraft De cierto modo Sí Sí Es un poco como A ver Es más plataformeo Acción Pero que Sobre todo el de este Bueno el de lo anterior Sí Pero que realmente Lo que mola es El tema de cómo Tiene integrados los puzles La escolaración progresiva Y además recursiva Devolver otra vez Ese es Yo te digo El género Metroidvania Bueno y según qué versión Un punto de rol De ir mejorando vida Ir mejorando armas Etcétera Sí Hace que jugar Sea realmente Muy divertido Muy variado Sí porque además No he jugado a todos Ni muchísimo menos Pero me parece que La saga en sí Es un juego bastante Duro Son bastante difíciles O sea Todo es así Son tan buenos Que te enganchas Y lo juegas Y lo rejuegas No te digo petarlo Porque es muy duro Pero jugarlo mucho Y avanzar Sí, sí Engancha Son juegos que Bueno no es la saga en sí Unos juegos muy buenos Muy adictivos Sí, no además Mola porque Es un juego que realmente No perdona No perdona Porque hay momentos En los que Si caes en según qué sitio O entras en según qué sitio O haces en según qué cosa Mueres Y que te den Sí, sí Empalado O lo que sea Sí, sí Nada de segunda oportunidad No, no, no Has caído en estos pinchos Aquí mueres Y los malditos saltos De cuando te dan Bueno, eso pasa más En la persona En los juegos retro Los modelos ya tienen Más vida Más margen Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, no Pero que también Hay muchas veces Que a lo mejor Yo que sé Llegas a un jefe Y si no te has explorado Bastante bien Todo el rollo Y tienes poca vida Pocas armas O no tienes Ítems O te has visto Sobre la llave Exacto Pues No, te limpia Te limpia, sí Te deja fino ¿Sabes? Y dices No, espera Pero lo que mola Es que Aunque el primer contacto Normalmente Yo cuando era más pequeñajo Con los jefes finales Era como Era muy impactante O sea, era como Dios mío Esto no me lo voy a pasar En mi vida Cuando tenías un poco De sangre fría Decías No, a ver Voy a entrar a morir ¿Vale? Pero veamos Analicemos Como Como ataca Los patrones De ataque Y tal Y tal Entonces cuando empezabas A ver como una Un patrón Que a veces era complejo Y a veces era de Sí, lo veo Pero es que Joder Es muy rápido Necesita reflejos O sea Cuidado Aunque sepas lo que va a hacer A lo mejor no sabes esquivarlo Sí, es un poco que va muy al pixel De saltar justo ahí De no saltes más Porque te vas abajo Sí, sí Y entonces Eso molaba Porque luego ya decías Vale Ya le ibas pillando tranquillo Y te veías esa progresión Y te veías esa progresión A sangre y dolor De tal Hasta que Te lo cargabas Y cuando te lo cargabas Era ¡Toma vos, culo al mando! Empezabas a gritar ¿Sabes? De sí Por fin Y tal Y salvabas Y tal O si lanzabas el mando Y le daban el cartucho Y se colgaba la consola Y te cortaban las venas A lo largo ¿Sabes? Pero Pero O sea Era esa progresión Tan dura Que cuando te acababas El juego Decías Me he pasado este juego ¿Sabes? Y la peña te hacía la ola Y bueno Si yo decía Me lo he pasado al 100% Y tal Vamos ya O sea Ya estaba igual Entrabas en el Super Y decías Me he pasado el juego Te hacía el 100% Te dejaban pillar la compra gratis O sea Eso era ya Y si le añadimos Que al juego Había que pasárselo en japonés No sé si Sabéis a la que me estoy refiriendo ¿Conocéis a Kid Drácula? O Drácula Kun O ¿No? No Es Kid Drácula Creo que Exactamente Creo que saldrá después ¿Qué es el tipo de Drácula o algo así? Este Bueno Era una parodia Era una parodia de Drácula Y Lo que pasa es que solamente existía la versión japonesa Obviamente No hubo traducción Yo lo jugué Con un amigo Saludos Jesús Que se lo compró por accidente Pensando que era Castelvania 3 Y le mandaron este Que era una repro de estas Sí, sí Eh Bueno Pero nada Pero funcionaba Y Y a mí me encantó Era pues eso Un Castelvania Controlando a Drácula En SD ¿De qué voy a tener? Bueno Yo jugué el de NES El primero Y ¿Qué pasa? Este es Que había traje En las que eran Pues en plan Un concurso Un concurso de televisión Donde te hacían preguntas En japonés Y Pues bueno Lo que pasaba Lo que pasaba Antiguamente Pues de prueba y error Al final Sabes que es cada cosa ¿No? Sí Este de la año Bueno Famicom Sí Akuma Joe Special Boku Drácula Kun Eso Drácula Drácula Kun Este Este Ape Dime A lo mejor me confundo Pero este Que tenías que adivinar El color De la braga ¿El color de las? De la braga No tenía un minijuego que tenías que adivinar Creo recordar que sí Creo recordar que sí Es muy capo Una de un color diferente a las otras Uy este podcast Y me lo van a censurar Sí, sí No pasa nada Esto en Japón No pasa nada Sí, sí Bueno, continuar Continuar Perderás Sí, sí En 64 También salió uno ¿Pero recordar? Dos ¿Dos salieron? Sí También de Konami, claro Sí Calaveras en moto No sé Ese sinceramente no lo he visto Pero supongo que era El segundo era más o menos Un poco En la misma línea argumental Pero aparte Los esos Los funcionaban Un poco aparte Creo que era Y manejaba básicamente Sobre todo Al hombre lobo Hostia El al de ¿Era en Legación Darnes? ¿O cuál era? Sí Sí Porque el primero de 64 Era totalmente en 3D Y era Y era un Era ultra vomitivo La gente Sí O sea Moría No está Susa Porque creo que Susa Era diferente Sí, sí Podía defenderlo Pero no está Susa, un saludo Mejor que no defienda Saludo No, oye Y me gustaba O sea Era un juego de No lo sé Qué opinión tendría O sea Pero era un juego De una nota Un 75 Se lo puede dar Pero vamos A mí me gustaba Tenía, no sé Una cámara horrorosa Lo que tú has comentado Los esqueletos en moto Pero no sé Tenía ambientación Tenía Sí A mí me gustaba Pero yo el problema Que le encontré Es de que Era como La puñetera obsesión De la época De Toda de ser en 3D Ya Todo de 3D Y además Adaptarlo de formas Que dices Pero es que A lo mejor Esta adaptación Es mala O sea No va a funcionar Y claro Porque yo que sé Puedes hacer un Castlevania En 3D Pero con otro planteamiento Con otra cámara Con otros gráficos Con otro sistema de juego Y que sí Diga Sí, sí Genial Absoluto Pero es que este Era como No, es que no es Castlevania Y gráficamente sí Sonóricamente sí Pero Es que me estoy aburriendo Me estoy agobiando Me estoy cagando En la cámara Claro Era como Sonuncais dice Que era como Parte del juego Cámara horrorosa Para dar más miedo Y para aumentar La dificultad Sí, sí Cámara de terror Y tanto Y tanto Y tanto Entonces Es que esto también pasó Con otros juegos El Earth World Gym Lo pasaron a 3D Forzosamente Muchos juegos El Worms salió en 3D El Flashback Sí, además El Worms Dio la casualidad O sea Se dio el caso De que Fue tan mala La adaptación Pero no mala En el sentido De mala calidad Sino De que Le sentó tan mal Tan mal El paso al 3D total Que Que no volvieron A hacer nunca más Un juego así Y volvieron otra vez Al 2D O al 2D y medio ¿Vale? O sea De que fueran gráficos 3D Pero que fuera siempre 2D Porque es que no, no O sea Casi quiebran por eso Casi quiebran por eso Porque De todas maneras En la época del Castlevania 64 En aquella época Era un paso necesario Hacer los juegos mal En 3D Para que fueran desarrollados Los juegos con buenas mecánicas Creo yo O sea No es que necesariamente Tengan que ser malos Es que no sé Tienen que hacerlo Sí, sí, sí Se tienen que probar Se tienen que probar Sí Y tradirarse cuenta Por supuesto Como el Inferno 1-2 Ahora este hombre Me va a matar Pero es como el King of Fighters Para Play 2 Que también lo sacaron En 3D Que debo recordar Sí, bueno Pero aquí estamos hablando De... ¿Ves? Esto es lo que yo considero Dos términos diferentes O sea Castlevania Digamos que Lo intentaron hacer bien No les salió bien Por las limitaciones técnicas Por todo el cambio y tal Y el King of Fighters Maximum Impact Es bazofia Es puta bazofia Hecha por gente bazofia Con una empresa carcasa Que ya no tiene la gente De antes Entonces Haces un juego de mierda ¿Vale? Y te sale una mierda Oye Pues yo me lo pillé Bueno, me lo pillé Me lo pillé en modo barato Pero me lo pillé Sobre todo por la banda sonora Bueno, un huevazo A ver Es que Ten en cuenta El juego con el disco Creo que he puesto más veces El cede de audio Que el juego Eso sí Claro Ten en cuenta la cosa O sea Hay juegos Que tienen una calidad Digamos Técnica enorme O sea Unos gráficos de la hostia Una animación de la hostia Una banda sonora de la hostia El juego es una mierda Pero Y se Una jovenidad Sí El juego Pero a lo mejor Ya no es la jovenidad Sino también es el concepto De las mecánicas Las mecánicas del juego El cómo se juega O sea Muchas cosas Que dices No, es que Lo importante en el juego Es esto El resto Multiplica Pero la base Es esto Entonces Ya te digo Hay muchos juegos Que esto no lo hacían bien Hay algún Algún Drácula Por ahí perdido Que también este punto No lo tenían bien Del todo Y dices Es que Se resiente la jugabilidad Porque has añadido esto Porque has quitado lo otro ¿Sabes? No sé Se ha de tener mucho cuidado Con eso Sí Pero que te voy a decir Volviendo a A Castlevania Castlevania En la misma época De 64 Pues estaba el legendario Symphony of the Night Que todos conocemos Creo que originalmente Era de una especie De PC Consola Japones De la No sé qué 68.000 Creo que era O algo así Y acabó saliendo Reconvertido Para Play Y es de los más legendarios De la historia El más valorado Diría que El más valorado Hoy en día No sé qué vale Pero bueno Mejor no saberlo También sorprendente Por lo que decía Que se puede jugar Y rejugar al 200% Innovando Las bandas son una bestial La historia Una maravilla Este juego Lo que me flipo Puro gozor Sí, sí No, no Además de que me flipo Este juego Porque esto Lo había olvidado Completamente Y es de que Estaba siendo desarrollado Para 32X Para 32X Hostia Pues me hubiera gustado Ver la versión Y no Al final Claro Como El tema de 32X Perféricos Que esto ya hablamos De dicho En el podcast anterior Decidieron Reconvertirlo A la siguiente Y en lugar de usar La Saturn Decidieron apostar Por Sony Y entonces Tiraron por la Play Que acabó Viviendo una Una versión de Saturn Igualmente Pero Yo primera Primera noticia De lo que estoy hablando De 32X Pues sí No sabía nada Sí, no, no Y esto Fue en su época Que no sé dónde fue En qué revista Que me pasó un colega En la época Que era americana Y yo lloraba Y yo lloraba a sangre Esto es brutal Por la información Y todo lo que Estaban mil veces Más avanzados Que la Hobbit O la Super Juegos Y sí, sí Lo decían Entonces Que le iban a sacar Que no sé qué Que tal Que estaba en desarrollo No sé Te llama la atención Curiosamente Una máquina Que prácticamente Estaba ambientada O sea Dirigida Al polígono Pero no sé No creas No, o sea Sí Tenía arquitectura Para el tema Poligonaje Pero también tenía Arquitectura Pensada para 2D Muy potente Porque el Knuckles Caotix Por ejemplo Se coordinaba De puñetera madre Con la Mega Drive Y hacía gracia Porque si tú Cogías y desconectabas El cable de vídeo De la 32X Veías lo que Estaba generando Solo la Mega ¿Sabes? Y hacía mucha gracia Porque claro Veías Ah mira El escenario Una parte de la interfaz No sé qué Y la 32X Era el sprite Del protagonista Y otra parte De la interfaz Creo que eran Los anillos Y no sé qué más Que era lo que veías Que además tenía Scaling Rotaciones Y movidas De hola tío Esto Esto brutal O sea Sí, sí Es que la 32X Parecía que fuera Solo para 3D Pero no, no Era para todo Sí De hecho El Mega Drive Mega CD 32X Era como una Protosaturn De hecho Sí Creo que la Saturn Fue el desarrollo De vamos a compactarlo Todo Es un único producto Y ya está Sí, sí, sí Es que aparte El problema No sé si lo hablasteis El otro día Pero el problema Pero el problema Fue La coordinación De SEGA De que SEGA Intentó competir Con Super Con Nintendo Con la Super Nintendo Que salió posteriormente Y era más potente En muchos aspectos Que la Mega Drive Mejorando la Mega Drive Y SEGA Dijo Bueno Pues sacamos el Mega CD Con el soporte CD Y tal Y el 32X Fue A su rollo Hecho por SEGA América No en coordinación Con Japón Y Japón A su vez Desestimó el 32X Sacando luego La Saturna Antes de Ahora Entre comillas Fue un poco Todo un despropósito Sí, bueno Lo que hablábamos En la caída de SEGA De que había Mucho tema bífido Que las acababan Andando entre ellas Y moriéndose Que no hay Que no yendo juntas Sí Una pena Y no Lo que me hace gracia Volviendo a Castlevania Que es Sí Me ha acordado yo Algo de Castlevania De que Me hizo gracia Porque No sé quién fue De los que estaba Desarrollando el juego Que habló Sincerándose De que se habían Inspirado mucho En el Zelda Y en el Metroid Para hacer Que de hecho Ya te digo El género Metroidvania ¿Sabes? Es ese Y que sí Que sí Que tenían Que les había gustado El tema De la exploración El tema De los ítems Para poder avanzar La reexploración Y todo esto Y que Lo empezaron a adoptar Que además se vio Porque al principio Castlevania Era un plataforma Eran plataformas Con una dificultad Totalmente terrorífica Con unos jefes Totalmente terroríficos Pero empezó A incorporar Estas mecánicas Empezó A incorporar Estas mecánicas Que ya Pasaron a ser Formar parte De lo que es La identidad De la marca Del juego Y sobre todo También empezar A meter El guión Porque realmente Hay todo un guión Que te lo miras De cronología Cuando pasa No, no Sí O sea Por último reboot Está todo En un mismo universo Y sigue una Mediana coherencia Eso no cuenta Llego a mis rebuts Que les den Por saco Y todo esto Pero Hablaremos luego Pero bueno Para un reboot Que merece la pena Sí Podría ser mejor Sí Pero Podría ser peor Podría ser peor Sí No, bueno Técnicamente está muy bien Y el juego está muy bien Lo que pasa es que bueno Creo que se aleja demasiado En el género O algo así Pero bueno Que sí Que sí Que lo que me gusta Sobre todo Ya te digo Desde el primero Hasta el último Es que Sí, sí O sea Se hizo una especie Como de De biblia Por decirlo de una manera De la cronología Los personajes Las relaciones Y tal Y sí, sí Todo casaba Todo casaba Absolutamente Todo casaba Y todo estaba En unas líneas temporales Continuas y tal Y decías Joder Gente Me tengo que despedir Os dejo que sigáis Que sigáis disfrutando Y Y hablamos Pronto Muy bien Gracias por conectarte Chao Chao Machote Nos vemos pronto Yo te doy el follón Tú también Nosotros también Nos vemos Hasta pronto Gracias Que promete Más cositas Del Castervania Tenéis Cuatro cosillas Bueno Más que nada Comentar Eso Que salió Unos cuantos De portátil Tengo el Mirror of Fate Salió esta Entre comillas Rareza De Wii Que es de Que es de Combates De lucha Y además Los diseños Son El diseñador De Death Note Ah sí 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 De verdad Sí sí Una pintada interesante No sé Sí El juego Creo que tiene Una nota media Está bien Pero claro Obviamente No es un Castervania Al uso Porque es un juego De combates De piños Pero bueno Como un extra A la saga Pues no está mal No está mal No está mal Y aparte Bueno Le han puesto Para ser de ahora De la época De Wii Konami De hoy en día Pues bueno No puede ser Pero no Está bien Está bien Y lo último Pues eso Los de Play 3 Que salieron Ya para poner Un poco La actualidad Que es lo que comentábamos Que sí Que están bien Pero bueno Que sí que Hubo muchas quejas De que se iba mucho De lo que A la idea Que estaba en el original Pero bueno En ese sentido Muchas sagas clásicas Se han desvirtuado Tanto Rage Racer Como Ace Combat Day McRae ¿Qué saga queda intacta? Day McRae Bueno Es por eso Sí Es que Joder Es que No por favor Es que Que Konami Haya Re Re Machenbrow Castlevania Sí Realmente No es un Castlevania Al uso clásico Pero bueno Lo que decíamos Aparte de la coña De que podría haber sido Peor Es un buen juego Quizá no es De los más auténticos Pero sigue siendo Un buen juego No es bueno gráfico Por encima De la media Penso De los juegos De hoy en día Además Tenemos Entre comillas El mérito De que es un juego Patrio Hecho aquí Aunque Dicen Que Que cuando Le sugieren Al señor Kojima Que lo tradujera El castellano Por aquí Pues está hecho aquí Al menos Dejado O sea Hace una Versión en castellano Pero bueno Pero Pero bueno Creo que es un buen juego Que sí Que no No es lo que debería ser Un Castlevania Pero bueno Como mínimo Se puede disfrutar Y aparte de eso Pues ya está Ya estamos A hoy en día Los últimos castellanos Si hay más proyectos De sacar más cosas No sé Pero bueno Una gran saga No sé si Si aquí los Televidentes Quieren comentar algo Al respecto ¿Cuál es vuestro castellano El favorito? También Para mí Sinfonias de Nights Es el mejor Pero Y yo lo que considero Es eso Que O sea El problema Con Hacer Lo que hacen Algunas compañías O sea Que por ejemplo Este juego ¿No? Judgement Judgement Pues vale Que hagas spin-offs Sí, sí, sí Subsagas O algo complementario Sí, sí, sí Vale A mí por ejemplo Me gustan todos los genios Sí, sí, sí Perfecto Y además Ambientar un mundillo Que me gusta Entonces tú coges Y dices Haces un spin-off Que no es Que no es Canónico ¿De acuerdo? O sea Porque es un spin-off ¿De acuerdo? Y Y Vale Lo haces de cualquier otro género Ok Perfecto O sea Como si me haces un car O sea Es un Castlevania car Vale Yo lo compraré Lo jugaré Me lo pasaré Teta Será genial Pero los personajes Ojo Que yo siempre He dicho Que me hubiera encantado Un Silent Hill Cars Por ejemplo Te imagínate Pues el Harry Mason El cabeza pirámide Y pegándose Sí, sí, sí Por ejemplo El cabeza pirámide Y tal Y la Heather Y todo Claro Incluso Son deformes Además con la niebla Y con la pista Claro Puede dar mucho de decir O sea Estas cosas Que sí Que sí Que realmente Incluso Yo te digo Hay juegos fan-made Que tocan Es así De esta forma Y tal Y te descojonas Y dices Brutal Y me encanta Pero Perdón No, no Es que ahora El juego O sea La sacaba de esto No, tío Entonces claro A mí Yo te digo El que hicieron así Aquí Como Juego Patri Y decía No, no Si es que De calidad Es brutal Me gusta Todo Pero no es un Castlevania Está O sea Es un hack and slash Pues hazme eso Como Spiro Hazme eso Como aparte Y tal Pero no me digas Ahora No, no Vamos a rehacer Un reboot De la serie Y ahora va a ser Un Castlevania Sí O una subsaga Pues mira Es una subsaga De Castlevania Action Lo que sea O Castlevania Combat Sí, sí, sí Es una subsaga Pero la original Sigue siendo Clásica O sea De Metrogênio Metrogênio Y tal Y seguimos sacando De ese tipo Del original Siguiendo la historia Y tal Pero tenemos una subsaga O abrimos una subsaga De prueba O de cachondeo Lo que tú quieras De este otro género O de esta otra combinación Entonces perfecto Por mí perfecto Entonces dices Vale Incluso Que pues De esta forma Pudiera llegar a tener Incluso más éxito Sí, claro Se complementan Se retroalimentan Claro Entonces El usuario clásico De Castlevania A lo mejor Incluso hasta se lo compra Y coge y dice Hombre Los completistas Todos Claro Y se lo compra Y lo juega Y se lo pasa Pues yo que sé Porque si además Es canónico Que dices Bueno, sí Que sea canónico Vale Que entre Entre de la historia Pero que explique La historia De otro personaje De otra forma Con otro género Vale Ok Ese acercamiento A mí me vale Pero no No me reconviertas No me reconviertas La saga Que siempre ha sido así Y la gente que dice Es que se ha de evolucionar Sí, sí Se ha de evolucionar Pero se ha de evolucionar En la identidad De la saga De hecho Ya te digo El Castlevania 64 Ni es canónico Dentro del juego O sea Ves como Que parece Como que los errores No son canónicos Los juegos buenos Son canónicos Los que no Ya Y no quiero ser llorica Porque lo parece Pero También el punto De que Cuando se hacen Esos cambios Por ejemplo Con el Rite Racer Se ha sacado El Rite Racer Un bound De este Que dices Que es una mierda Que cambia mucho Pero Ya no es tanto El hecho De que cambie Y que Todo esto Y que Sino el hecho De que eso significa Que se chapa La saga original O como El The Game of Cry A mi que salga Ese The Game of Cry Chungo Entonces Bueno Para quien le guste Vale A mi Lo que me fastidia más Es decir No no Es que A partir de ahora Los The Game of Cry son así En la saga original Se ha chapao ya Y Por eso te digo Que no quiero ser llorica Pero también Es por el hecho Lo que significa El sacar un juego así Es que significa ya Sacrificar El concepto La saga La jugabilidad original Para Otra cosa Que ni está a la altura Ni es lo mismo Que me parece muy bien Que quieras hacer otras cosas Pero ya no aproveches El nombre A empezarlo desde cero Pero no desvirtúes La saga Y además Cierras la posibilidad De continuar La saga Con su Esencia original No sé Que sale mejorar Y cambiar cosas Siempre Pero siempre desde De que el juego Siga siendo el mismo juego ¿Entiendes? Sí, sí Es Konami Por favor Por favor O sea Habría tantas cosas que decir Pero Se te acumula Sí Tengo aquí El culo Cuyo de botella De Konami Estallado Sí Es eso De Konami Es una saga Con tantas posibilidades Con tantas Ramas Como esto Decíamos ¿No? El wizard Este lucha Bueno Vale Es una Una opción Hay mil cosas Pero Cuidadla Por favor Que tenemos mucho cariño Si seguís saliendo Juegos Por favor Cuidadla Hay que dar mensaje ¿No? Sí Sonukais Comenta Respecto a lo que hablabas Antes de los sonidos modernos Que no es Él piensa que no es mala Solo que No le ponen el cariño Que le ponían antes Al programar ¿No? Que los niveles No han cuajado Lo que deberían En su opinión Porque deben de ser Enormes Y bien hechos No ahora Que son lineales Y repetitivos ¿No? Es lo que comenta Sonukais La prueba es esto De cuando alguien Con cariño Desde su casa Con pocos medios Se dedica De no Voy a reconvertirlo Y tal A mi bola Así Roya amateur Aficionado Por mi cuenta Con muy pocos medios Se hace una cosa Mucho más decente Con mucho más cariño Que una empresa grande Sí Dices Es que una empresa grande Simplemente cogiendo A cuatro tíos Pagándoles cuatro tíos Un sueldo Ya podrían hacer algo mejor Que lo que están sacando Porque a la leche Es que además La excusa O este tío ¿Sabes? Alguien le interesa Tú eres fan Pues no lo hagas como juego Y te pago yo Para que Me quede ver los derechos Pero te pago Para que lo hagas tú Oficial Y que salga bien Claro Esa excusa Que escucho muchas veces Que antes la habéis dicho Lo de Son una empresa grande Y no se quieren arriesgar ¿Arriesgar qué? O sea En serio Por eso he oído Porque hacen juegos de mierda Que tienen un coste brutal ¿Vale? Y la cagan Y no les venden lo suficiente Y El hacer Es que Solo con que Cualquier compañía grande Hiciera esto De coger y decir Mirar a la comunidad A la comunidad En fan Y decir Y hacer una encuesta ¿Sabes? Sega te pregunta que ¿Sabes? Ni donde te pregunta que Biogare te pregunta que Cualquiera de estas Y ¿Qué queréis? Y a lo mejor de franquicias Que ya son suyas Y tienen ¿Queréis hacer esto? Y hacer una encuesta Y haberás La gente que te comunicas Directamente Es que Capcom Solo que dijera Que es un Mega Man nuevo Es que Es que Peta la web ¿Sabes? Peta la web ¿Sabes? Con los SIEs ¿Sabes? O SEGA Con el Shenmue Es que Shenmue La tenía que desarrollar Otra compañía La tiene que desarrollar El creador Se tiene que pillar De la compañía Y hacerlo Con fuera Con Kickstarter O sea ¿Qué coño te vas a arriesgar? Si cuando Si Kickstarter Cayó Cayó Cuando salió En la presentación De Si queréis que Shenmue 3 salga Aportad en Kickstarter Aquí tenéis el link Y Kickstarter Que es una plataforma Para Para eso O sea Está preparado para absorbir Una cantidad absurda De gente Petó O sea Si gente Si petó Kickstarter Y dices Pues no son cuatro tío Son 400.000 Es que están allí Es que petó Kickstarter Lo entendéis Entonces es Es muy triste Que las compañías No hagan esto No cojan y digan Pues coño Vamos a hacer las cosas bien Es que Sabes SEGA Solo SEGA ¿Cuántas IPs Tiene Que hace Decenas Decenas De años Que no las toca Hace 20 años Que no toca El Street of Rage Y cuando un pobre chaval Se pone 8 putos años A hacer el Street of Rage En Make Cuando Pone la beta 5 Y dice Mira lo que he hecho Y que más Ni pensaba cobrar Ni cobraba por ello Y se había comunicado Con SEGA Diciendo Eh pero que Yo voy haciendo Me dais peniso Si 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 Y sega Mientras veía Mientras veía Pues claro Algo muy primitivo No decía nada En cuanto vio Con el Street of Rage Remix Beta 5 Que el juego Superaba los originales Pues claro que dijo Chava A tomar por culo A tomar por culo Pero Si no la usas La IP O yo que se Comprar el producto O yo que se Cualquier cosa Menos Retirarlo del mercado O sea Tu sabes el amor Pero tu sabes Tenía 5 compositores No se cuantos Sprites No se cuantos Animadores No se cuantos Peña programando Tu sabes la cantidad De gente Que se unió A ese proyecto Porque dijo Es que queremos Hacer lo que no Hace la compañía Es que un Golden Axe Nuevo No la mierda Que hicieron El Beast Rider Asqueroso Sabes O sea Hace juegos buenos Nos entendemos Nos entendemos Porque estas cosas Pero es el hecho De decir No es que sea un freaky Que dice que quiera Que gana Y vayas a saber Que perdiendo dinero Que vais a ganar dinero No te estoy diciendo Que lo regales Que yo te lo compraría O sea Si hicieron Yo te digo Si siguieron haciendo Castlevania Es que Sabes Yo que si es que Es como el Castlevania Un Pau Que hizo el Castlevania Estaba haciendo el Castlevania 1 Con un Real 4 Se estaba currando Los modelados Se estaba currando Los escenarios Estaba haciendo Un 1x1 De pixel a 3D Y era brutal Konami que hizo Tomad por culo Sabes que dices Pero a ver O sea Pero no veis Que Cópraselo al menos Si si Disponencial talento Disponencial oportunidades Paso con Recuerdo el caso De un Gargoli Quest Etc Bueno Vamos a continuar Que se nos va el tiempo Jaime Vamos a hacerte la palabra Porque ahora es tu momento Porque nos traes un retrotema Un retrotema Coméntanoslo Bueno pues os comento